He elegido presidente de la Junta de Extremadura el 4 de julio del año pasado y el 5 recibió una carta del Ministerio de Hacienda, del ministro Montoro, donde nos ponía los grilletes. Grilletes o sin grilletes. Fuimos capaces de iniciar el curso escolar poniendo autobuses de nuevo para los niños de bachillerato y de FP. De nuevo en Extremadura la gente que estudiaba FP y bachillerato lo podían hacer sin necesidad de estar pendiente de si lo podían pagar o no pagar. Pusimos de nuevo los libros de texto gratuitos, los comedores escolares desde el primer día de curso. Es decir, eso todo fue posible a pesar de que teníamos un prisma viéndonos desde Madrid vigilando todo lo que estábamos haciendo cada día. Fuimos capaces de abrir de nuevo las urgencias rurales, lo que el PP cerró nosotros lo abrimos. Fuimos capaces de hacer algo tan importante para la gente que peor lo estaba pasando que es buscar el dinero para la renta básica, que el PP no lo había previsto. Fuimos capaces de devolverle a las empresas extremeñas la esperanza por poderse quedar con los concursos públicos. Fuimos capaces de hacer algo tan sencillo como hacer política estando absolutamente en contacto siempre con la gente. Recuperar el diálogo social, la concertación social, dejar de vernos las caras en los tribunales para vernos en el diálogo. Hablar, algo tan sencillo como dialogar con los sindicatos, con la patronal, con el tercer sector, con todo el mundo. Algo que era tan necesario. Bueno, pues estamos en condiciones de poderle decir a la gente que ese es el camino, que ese es el mejor de los caminos a pesar de las dificultades. Bueno, pues estamos en condiciones de poderle decir a la gente que ese es el camino.